¡Hola! ¿Qué tal amigos y amigas de la revista POAG? ¿Cómo les va? Bienvenidos al último capítulo de esta trilogía de vídeos que hemos dado a llamar las masacres en democracia. Si no viste el primero y segundo episodio te lo dejo abajo en la descripción o acá arriba para que los vayas a ver después ya que todos los episodios son muy similares pero no van enganchados en la historia así que lo puedes ver en el orden que quieras. Antes de comenzar este último capítulo quisiera dejar en claro un par de cosas. La historia es historia y fueron episodios que fueron pasando pero que por una u otra cosa se han olvidado. Algunos fueron ocultados, rememoriados sin ganas y con muy poca data y en muchos casos poco comprometidos con el asunto. Repito, lo que dije en varios vídeos anteriores, acá no hay favoritismos políticos ni simpatías por ninguno y esta trilogía de vídeos te lo demuestra. Una masacre durante el gobierno radical, otra masacre durante el gobierno conservador y la masacre de este vídeo que va a ser durante el gobierno peronista. Todos de algún modo se dieron cuenta del abuso total que hubo en esos episodios nefastos durante su gobernación y se encargaron de ocultarlo por siempre. Desde los miembros del mismo partido hasta rivales políticos, curiosamente. Los medios de comunicación se olvidaron y los historiadores que cuentan lo que les conviene. Una pena. Aunque sea muy cruel el hecho, vale recordarlo igual, para no matarlo en la memoria ni tampoco volver a repetir semejantes historias en el país. Dicho y aclarado estas cosas, de paso te invito a que te suscribas al canal para que estés atento a los próximos vídeos que subamos. Y compartirlos y likealos, que eso nos ayuda un montón para la difusión de la revista. Ahora sí, hecha la introducción, vamos con el último capítulo de esta serie, la masacre de Rincón Bomba, el genocidio Pilagá. El Gran Chaco en los años coloniales fue un vasto territorio que aglomeraba territorios chaqueños de la actual Argentina, pero también territorios paraguayos, bolivianos y en menor medida también del Brasil. En ese enorme territorio convivían diferentes tipos de cultura y también de distintos pueblos originarios provenientes de los sectores antes dichos. Pueblos como el Mocobi Mocoy, el Huichi y el Toba eran de Chaco. Se fueron adosando a los demás a otras regiones paralelas, como el Pilagá y el Cuom, que venían de Formosa, el Guaraní y el Abá Guaraní de Paraguay y el Sanapá y el Enxel Sur de otras regiones más. La conquista española fue empujando a los guaraníes del Paraguay hacia territorio argentino y otros hacia territorio brasileño, pero para suerte de varias generaciones de guaraníes no penetraron en el Chaco central. Esto permitió que los pueblos originarios del lugar pudieran sobrevivir más tiempo que los demás del norte o los del sur del Río de la Plata. Pero para la llegada de una democracia argentina acentuada en Buenos Aires como capital de todas las decisiones del país a partir de la década de 1860 a 1880, la invasión del hombre criollo fue abarcando cada vez más territorio indígena. Al sur los aniquilaron, como indiqué en este video que hice hace tiempo atrás, y a los del Gran Chaco los fueron empujando cada vez más al abismo, a zonas inhóspitas del territorio, lejanos a cualquier salida de río o arroyo cercano, zonas muy poco fértiles y de clima pesado y hostil con la naturaleza. Es por eso que los pueblos originarios del Chaco a partir de 1890 y 1900 comenzaron a ser nómadas como nunca antes, porque tenían que correrse para el lado que les convenía la temporada, si es que trasladarse o correrse era una opción y también una posibilidad, y aquellos que no fueron alcanzados por las descargas de las Remington o los ablazos de la caballería terminaron siendo obreros de los mismos explotadores y asesinos. Ya te había adelantado algo en el video a Napalpí, y como los aborígenes del Chaco no tenían muchas opciones para sobrevivir, era el trabajo esclavo en los campos o huir hacia otros territorios rifando la vida a la suerte de algún mal augurio. Los Cuom y los Cobimocoy huían de los campos agodoneros del Chaco hacia las afras e ingenios azucareros de Tucumán, Santiago del Estero o Salta, donde se les pagaba una miseria pero al menos no tenían la represión de la policía chaqueña. Mientras tanto el pueblo pilagá se fue trasladando desde el territorio nacional del Chaco hacia el territorio nacional de Formosa. Ambos territorios aún no eran provincias argentinas. Las zonas del este tanto del Chaco como de Formosa iban siendo ocupadas por el quiollo argentino, sin el más mínimo tapujo contra los pobladores ancestrales de esa zona. Entonces los pueblos originarios no tuvieron otra opción que ser parte de esa torta llamada Argentina, siendo mano de obra de los terratenientes argentinos que iban ocupando sus tierras antes pertenecientes a ellos mismos por miles de años ancestrales. Pero si de algo hay poca información o hay increíblemente muy poca difusión en los libros de historia, es la figura de una persona del norte argentino. Un empresario que tuvo comienzos esperanzadores para una nueva generación de argentinos de la década del 20, 30 y 40, gestionando desde su provincia, Salta, las construcciones de caminos, puentes y canales, y el proyecto de la ley de protección de la industria vitinoinícola y harinera. Pero que esta persona con el correr de los años se fue haciendo más rico y menos servicial, más poderoso y menos empático, más explotador y menos coherente. Y ese fue Robustiano Patrón Costas, que en 1920 crea el ingenio de San Martín de Tabacal en Orán, provincia de Salta. En este ingenio azucarero que abarcaba un territorio muy vasto de la provincia de Salta y otras provincias más, era la esperanza de muchas comunidades indígenas afuera del sistema criollo y que de tener coraje y ninguna opción se metían a trabajar en estos campos de Patrón Costas. Lo que sí era poco sabido eran las pésimas condiciones de trabajo, a veces infrahumanas, con jornadas superiores a las 16 horas sin descanso, y hasta se las iniciaba a los mismos niños de 4 y 5 años al trabajo esclavo. La paga era pésima, por lo general menos de lo que se acordaba con anterioridad. Pero eso sí, si no te gustabas te podías ir. Mmm, no, nada que ver. Si no trabajabas, ahí estaba la policía particular de Patrón Costas torturándote, persiguiéndote y en muchísimos casos asesinándote. Robustiano Patrón Costas fue gobernador de la provincia de Salta, presidente provisional del Senado de la Nación Argentina, senador nacional por la provincia de Salta y principal candidato a presidente del oligarquismo argentino, en los años infames para las elecciones que obviamente serían recontra fraudulentas como toda la década del 30 y que se iban a dar en 1944, pero que fue interrumpida por el golpe de estado de 1943, a cargo de la revolución del 43 al mando de Arturo Rawson y donde fue un miembro muy activo el coronel Juan Domingo Perón. Luego del golpe y un contragolpe de estado en 1944 a cargo del GOU y donde la democracia argentina tan baleaba como a la Alemania de Hitler en esos años, en 1946 volvieron a ver elecciones presidenciales libres que dio como presidente a Juan Domingo Perón. Con el gobierno peronista del Pocho se terminó de sindicalizar al obrero, algo que ya venía de décadas anteriores a los años 30, pero que con la década infame había quedado bastante trunca y con 15 años de atraso, más que nada por la persecución política. Los sindicatos de trabajadores llegarían a todas las grandes ciudades argentinas y algunas ciudades chicas, pero lo que pasaban los pueblos del interior y en propiedades de acaudalados terratenientes era muy poco sabido. En los años 40 en Buenos Aires se sabía muy poco de lo que pasaba en los campos del interior, de la explotación de los señores feudales hacia el trabajador, tanto argentino como colono extranjero, del abuso de autoridad por parte de los dueños de los ingenios, industrias y los medios de producción hacia los trabajadores, hacia sus trabajadores, y que contaban con la complicidad de la policía local y los medios de comunicación que tergiversaban las historias como el caso de Napalpi y el falso malón indígena o el caso de Oberá y el inexistente ataque comunista de los colonos. Solo los periódicos socialistas y obreros denunciaban a tipos como Patrón Costas que tenían a sus trabajadores en un grave estado de esclavitud en plena década del 40. Y así llegamos a 1947, donde Perón como presidente argentino nombra a Rolando de Gertelendi como gobernador de los territorios nacionales que conformaban Formosa. De Gertelendi era un terrateniente formoseño que no tenía muy buena fama en la región, ya que se lo acusaba de explotador y oligarca de Formosa, digamos un Patrón Costas pero formoseño, y que ahora alineado con el partido justicialista de Perón, tendría la autoridad total del territorio de Formosa. Durante el otoño de ese 1947, miles y miles de indígenas de distintas comunidades expulsadas del Chaco y de Formosa como los Cuom, Mocovíes, Huichis y Pila Gas, se alistaron para trabajar en el ingenio azucarero del tabacal, el de Patrón Costas que te dije antes. Pero se produjeron dos hechos lamentables para los indígenas obreros. Primero fue el traslado donde Patrón Costa no les envió ni siquiera un camión o un boleto de tren para que se trasladaran desde el Gran Chaco hacia el norte salteño. Iban a trabajar para él. Lo que menos querés es un obrero cansado y molesto y que encima tuvieron que ir de a pie a cientos y cientos de kilómetros. Y lo segundo fue la paga, porque luego de la primera parte del trabajo en mayo de 1947, las condiciones de trabajo fueron pésimas. Encima el acuerdo del jornal era de 6 pesos y solo le pagaron 2,50. Ni siquiera la mitad y estamos hablando aún de trabajo esclavo, porque el sindicalismo peronista aún no había llegado a esa zona. Molestos, cansados y explotados, los trabajadores indígenas protestaron airosamente a Patrón Costas y exigían verlo para contarles el maltrato de los capataces. Algo parecido a lo que había producido con el Malón de la Paz el año anterior, donde te conté algo de esa historia en este video de Yupanqui. Patrón Costas nunca recibió a ninguno de los trabajadores y les mandó la policía para que despidieran a todos los indígenas que habían trabajado para él. Despedidos, con hambre y sin trabajo y un futuro casi nulo, los indígenas comenzaron el retorno a sus territorios. Algunos partieron hacia el Chaco de nuevo, otros siguieron hasta Paraguay y otro grupo numeroso regresó a Formosa, buscando un nuevo lugar donde asentarse. El lugar elegido por estos fue el paraje de Rincón Bomba, en el pequeño pueblo de Las Lomitas, a más de 400 kilómetros de donde habían sido expulsados de Salta. El pueblo de Las Lomitas contaba con un poco más de 1500 personas, en las que se encontraban la mayoría de cuerpos de la Gendarmería Nacional y sus familias, ya que ahí funcionaba un destacamento de la Gendarmería, conocido como Escuadrón 18. El pueblo fue testigo de cómo a las afueras de él se iban asentando un gran grupo de indígenas, del pueblo pilagá, muchos de un estado crítico de salud, cansados, con hambre y sin trabajo alguno. Los pobladores se apiadaron de esa imagen paupérrima que emitían los aborígenes y les alcanzaban comida y abrigo como para zafar. Y los indígenas, al encontrar un poco de calidez humana en miles y miles de kilómetros a la redonda, se asentaron allí. Y esto contrajo un gran gentío posteriormente que se fue acercando hacia Rincón Bomba, y donde prácticamente superaban en número al mismísimo pueblo. Las Lomitas, como dije, apenas superaban las 1500 personas. Pero los indígenas que iban llegando ya superaban las 5000, y fueron llegando más y más con el paso de la semana. Pero los asentamientos, como hasta hoy en día, siguen siendo un problemón muy grande, porque está la gente que busca un lugar para vivir, y la gente que ya está en ese lugar y que no acepta mucho la convivencia con gente que no entiende mucho de convivencia. Y esto pasó en las Lomitas para los meses siguientes entre junio y julio de 1947. Los más de 5000 indígenas que estaban asentados a las fueras del pueblo comenzaron a generar malestar en los pobladores de las Lomitas, ya que las costumbres eran distintas. La convivencia no es fácil para nadie, y de repente un pequeño pueblo de 1500 personas tenían alrededor de 5, 7 u 8 mil personas a las afueras que les estirpó el silencio, la tranquilidad, la paz y sobre todo la generosidad y la seguridad. Y de repente los indígenas se tensaban en bailes, festejos y música durante toda la tarde que se trasladaban a altas horas de la noche, sin el más mínimo respeto hacia la población del pueblo. Ruidos, gritos, cánticos, música con tambores, todo era nuevo para la paz de las Lomitas. A eso había que sumarle la cantidad de gente pululando por las calles del pueblo, hombres caminando sin hacer nada, niños haciendo ruidos y jugando, y mujeres y ancianos famélicos rogando un poco de comida. Esta situación hartó a los pobladores de las Lomitas que hicieron saber esta situación al mismísimo gobernador de Gertelendi, y este a su vez le hizo conocimiento del tema al ministro del interior, Ángel Bolengi. Y este le comunicó personalmente a Perón sobre la situación en Formosa. El presidente Perón no escatimó en gastos y envió inmediatamente para septiembre de 1947 tres vagones completos hacia Formosa, vagones repletos de comida, ropa y medicinas. El tren con esa carga generosa del gobierno nacional llegó a Formosa en la segunda quincena de septiembre, pero el tren permaneció en la intemperie durante 10 días sin descargarse, aunque algunas fuentes indican que algunas cosas fueron robadas para la capital del territorio. La persona que estaba a cargo de ahí era Miguel Ortiz, el delegado local de la Dirección Nacional del Aborigen, también del partido peronista, y que fue apurado por el mismísimo gobernador de Gertelendi para que enviara esa carga a las Lomitas en cuanto antes. Tarde, dos de los tres vagones se habían perdido por el vencimiento de la comida y de las medicinas, y algunos abrigos habían sido robados. Así que solo un vagón enviado por Perón llegó a las Lomitas, con la intención de apalear un poco la situación desesperante de los pilagas en Rincón Bomba, pero no resultó para nada apalear la situación, al contrario, la enervó más. Y es que muchas de esa comida también estaban mal estado, debido a la tardanza con la que llegó la carga. Todo fue distribuido al pueblo indígena de las afueras de las Lomitas, y esto produjo una grave intoxicación general que causó aproximadamente más de 50 muertos. Esto enervó fervientemente la situación de la zona. Los pilagas, quienes eran liderados por el sanador evangelista Tonquiet y los caciques Zoniedi y Nola Lagadic, comenzaron a sospechar de que el criollo argentino los había querido envenenar con la comida. Entonces la situación se agravó cuando los pilagas querían enterrar a sus fallecidos en el cementerio local del pueblo. Los criollos dijeron que no. A todo esto, los supuestos milagros del sanador Tonquiet, luego de la gran intoxicación general, hizo creer en los poderes sobrenaturales de este sanador, y comenzaron a realizarse rituales chamánicos y cánticos hasta altas, altas horas de la noche, donde iban llegando cada vez más indígenas. Y donde ya te mencioné, no respetaban en absoluto el silencio del pueblo. La situación era caótica. Los vecinos del pueblo volvieron a acudir al gobernador para que les dé una pronta solución a este tema. Pidieron ayuda de la gendarmería nacional y hasta el mismísimo Perón. De Gertelendi encomendó al comandante Emilio Fernández Castellanos a realizar un cordón de seguridad alrededor del pueblo pilagá en Rincón Bomba. Y se allanaron las tolderías de los indígenas secuestrando todas las armas, algunas escopetas viejas, cuchillos y machetes. De repente Las Lomitas estaba invadida por gendarmes, pero la gendarmería quedó chica para contener semejante pueblo a vigilar. Eran aproximadamente 100 gendarmes contra más de 5 o 7 mil indígenas. Hubo una propuesta en el medio poco difundida, y es que el gobernador envió una propuesta al pueblo pilagá de trasladarse en pequeñas reducciones hacia otros sectores del territorio nacional. Pero los líderes pilagás se opusieron rotundamente. Y así fue como la gendarmería hizo correr mediante falsos testimonios y con una gran ayuda mediática un posible malón de los indígenas que causaban disturbios en Formosa. La sublevación indígena acaparaba a los medios nacionales. Y un posible alzamiento se iba a producir para los primeros días de octubre de ese 1947. Días que quedarían marcados a fuego. El 10 de octubre a la mañana, y desde hacía unos días atrás, al pueblo fueron llegando más y más y más gendarmes. De los alrededor de 100 que había en un principio, ahora superaban los más de 400 efectivos. Se habían colocado nidos de ametralladoras en cuatro puntos alrededor del asentamiento indígena. La orden ya había sido dada, pero los pilagás no sabían nada. A la misma tarde de ese 10 de octubre, el cacique Pablito pidió una reunión urgente con el comandante principal, Fernández Castellanos. Pero este no quiso atenderlo y salió a su cruce Teófilo Cruz, otro gendarme de jerarquía del pelotón, donde acordaron una especie de reunión abierta en una zona cercana al asentamiento. Aproximadamente entre las 6 y las 7 de la tarde, un grupo numeroso de indígenas liderados por Pablito se acercaron para hablar con los gendarmes, con vallas a ver qué propuesta. Algunos de ellos, según testimonios, portaban grandes retratos de Evita y de Perón. Pero inmediatamente salieron gendarmes almados de los montes y a lo lejos se rompió el silencio de la zona, con una ráfaga ametralladora arrasando todo a su paso. Seguidamente comenzó la interminable balacera proveniente de todos los puntos del monte. Fusiles, ametralladoras, carabinas, pistolas, era un solo tiroteo permanente mientras los pilagás comenzaron a caer uno a uno. Niños, mujeres, ancianos, hombres, todos caían. Comenzó el repliegue indígena por los montes y la persecuta siguió su rumbo con más asesinatos. Hay testimonios desgarradores de actos muy crueles y sanguinarios contados por los pocos sobrevivientes de aquella masacre. Y también de algunos testigos criollos niños, como por ejemplo, la detención de pilagás en pueblos vecinos como San Martín o Pozo del Tigre, y que fueron llevados una vez más a las lomitas donde fueron ejecutados y otros fueron quemados vivos. Un testigo pilagás siendo niño vio cómo fusilaron al hijo del cacique, Casimén, a una niña menor de edad y a más ancianos. También hay un testimonio fatal de una pilagá contando con detalles, cómo el comandante Puey Redón le perdonaba la vida a un grupo de escondidos de pilagás solo y dejaban violar a las niñas. La masacre se fue extendiendo hacia los alrededores y ahora era una persecución, y se buscaba el exterminio total en los montes, en los campos, en la selva, en los arroyos y en los pueblos vecinos del pueblo pilagá. Para el 15 de octubre, desde los hangares del Palomar en la provincia de Buenos Aires, se envió un avión Junker JU-52, y donde hizo una posta en resistencia a Chaco para colocar una ametralladora Colt capaz de ametrallar 600 tiros por minuto. El avión llegó a las Lomitas y durante una semana ametralló a los pilagás en la zona, que aún permanecían escondidos. Ocho días después, el avión regresó al Palomar. Esto para muchos erróneos que han descripto esta masacre, la consideran como el primer ataque aéreo de la Fuerza Nacional, pero no olvidemos lo que había pasado en Napalpí 23 años antes. La persecución siguió hasta finales de octubre, a casi 20 días del primer disparo, y se extendió hacia pueblos vecinos como Estanilado del Campo, Pozo del Tigre, Campo Alegre, Güemes y hasta el mismísimo Paraguay. Hubo infinidades de detenidos y los cadáveres desparramados por los montes fueron apilados en un pozo e incinerados, porque según algunos comentarios no había tiempo para enterrarlos. Y finalmente, para los primeros días de noviembre de ese 1947, la masacre había concluido con este saldo. Más de 750 asesinados, aunque algunas cifras indican un número muy, muy alto, como el pasar de millar de asesinados. Cientos de heridos, más de 200 desaparecidos y aproximadamente 200 detenidos, cuyo destino fueron las colonias de Francisco Muñiz y Bartolomé de las Casas, donde volvieron al trabajo esclavo que tenían antes. Y después, después la nada, la nada misma, porque lo curioso de esta historia aberrante es que se ocultó por el resto de los años, a diferencia de las masacres de Napalpí y de Óberá, en el que se buscaron culpables rápidamente y a pesar que no consiguieron apresar a nadie, acá directamente ni siquiera se buscó nada. El peronismo iría ganando cada vez más fuerza a finales de los años 40 y los medios de comunicación fueron grandes aliados del gobierno. Diarios como La Nación, La Prensa, Crítica, La Razón o Noticias Gráficas se encargaron de mantener oculta la masacre en Formosa y solo atinaron a un par de titulares en conmemoración al triunfo de la Gendarmería Nacional ante la sublevación indígena y el malón de los pilagas sofocado. El resto, nada. Solo el diario Salteño, el intransigente, mencionó mediante testimonios y rumores que en Rincón Bomba algo más había pasado que una simple represión policial sobre los pilagas. Incluso mencionaron que el mismo patrón Costas había sido un gran beneficiado de la masacre, porque se habían producido en tierras que estaban a su nombre. De esto hay muy pocas pruebas, pero también hay muchas dudas. Lamentablemente y para la mala suerte de la comunidad pilagá que pudo sobrevivir con los años del tema no se habló más, nunca más, hasta el año 2005. Ningún juez se animó a investigar ni abrir una causa, ningún gobierno ni oficialista ni opositor, que fue curioso. Ningún diario de ningún lado, ningún historiador ni investigador habló del tema. Nadie, nadie, nadie habló nunca más sobre lo ocurrido en la masacre de Rincón Bomba. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.